Tu vida va a ser siempre un desastre Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande Sos una víctima Un pobre desgraciado ¿Quién es? Es tu naturaleza En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa No, 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 pará, pará ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto ¿Me lo contarías a mí? Mabel viene de una familia de mucho dinero Y Mabel se tuvo que hacer cargo de Diego, el hippie, el hermano menor Después no se supo más nada de él, nadie lo vio, nada ¿Y qué piensas? ¿Se viene la intervención? Todo puede ser, ya no se entiende nada, la verdad Papá, despertate Hay un hombre abajo ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogados? Nada, gente, nada No hablaron con la policía Lo mandé a traer al detective Sinclair Estoy trabajando con dos hipótesis Las dos bastante drásticas Porque en ambas el hippie está muerto Somos cartesianos Somos cartesianos Para un policía las cosas son o no son Y al medio no hay nada Haber nacido en este país es una bendición Y es con gran tristeza que hoy asistimos a espantosos conflictos entre hermanos Lo importante es saber que acá se está combatiendo un mal mayor ¿Usted comprende la naturaleza de nuestro enemigo? Mire este cielo que nos cubre Cuidémonos entre nosotros No nos pueden quitar nuestro derecho a vivir en paz No, no, no Todo bien, abogado Un tiro nomás ¡Gracias!